Un día normal en Team Fortress 2 Me gustaría jugar un poco de Spy porque soy buenísimo ¿Qué rayos es eso? No, Pairo, no, Pairo, eres malo, no sabes dónde estoy A ver, vamos a ver al mismísimo Scoutman A ver, vamos a ver el arma Súper feo ¿Qué le pasa a mi brazo? A ver, vamos a ir por el Medic Medic pick, Medic pick Medic pick Mira, velo, velo A eso lo llamo yo Lo llamo Vamos a ver, es un Spy Si le doy, ¿cuánto? Le di, ups, me va a morir Medic, Medic, Medic 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 No, mal Vamos a hacer unos cuantos Headshots de los buenos Bueno, si le tiro, a ver Eres mío, eres mío Ok, oh El día de hoy Vamos a ir a un Random No Vamos a ir a un Special Delivery Prepárense para ver cómo mueren Todos ellos van a morir Prepárense Quizá este es el Laura más cobarde que hay, pero bueno Es como pegar y correr O sea, ahí te pego Huyo Ahí te pego de nuevo Huyo Y así Voy a morir Voy a morir Voy a morir Oh, Dios Lo tenemos Fácil Medic Qué bien Cúrame Medic Bien Tengo mi Coma Oh, por Dios Ese Spy estaba allá atrás como si nada Oh 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 Voy a morir By the way Ah, el Direct Direct hit es mágico Estamos listos Vamos a cargar este equipo de mierda ¿Dónde están mis amigos? Ah, mira un Spy Ven, pues ven Maldito Ajá Y te voy a reflejar Y te voy a atacar Con mi Eh Oh Quedaste en vergüenza, hijo Bueno Y apágame Apágame, Pyro Gracias Yo voy a estar aquí Tú tranquilo, Pyro Tú ve a tú Ah, detrás viene un Pyro, Pyro 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 Viene un Pyro, Pyro 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 Va a ser mi Sentry, mi dispenser Y todo aquí Mira qué fea arma Wow Oh, Dios mío Tapa Hazle un Bastap Bastap Va Ay, no ¿Qué es eso? ¿Un tumor? Ups Qué buen Rocket Jam Ven Oh ¿Qué fue eso? No No, no Este es el Oh Este es el Autobalance más Agresivo Que me han dado Oh Ah, ese Medic El otro, el otro, el otro Es que es tan fácil No vamos a decir que no Porque Medic, cura Medic Uff Vi esa Pipe y dije Estoy done Ese no fue un Headshot Aquí hay un Demoman Sí, mira Está done El Demoman Ah, fallé Ah, mira Otro Sniper Ah, no Got it, boys Uff Ah, mira Velo Y hasta se pone La misma que yo ¿Qué? ¿Cómo es la gente? ¿Qué? ¿Qué desgraciado? Oh Qué buen Headshot Te gustó, ¿verdad? Got it No